Será que yo soy solo un plan en tu itinerario Una X en tu calendario que solo busca esta chaya Y que no soy más que ropa guardada en tu armario No te sirve pero sigues probando Por si algún día te llega a quedar Y te quedas aquí y luego te vas La perfecta fórmula de tenerme Sin tener que dar la cara Si tuviera un sharpie pa' marcar los días Que me dejaste cuestionando y confundida Mi calendario necesitaría más meses Por joderme tantas veces Si fuera un sharpie al menos sería permanente No tendría Darle tanto cuento a mi mente O tener que descifrar entre tus líneas Pa' salir y no quedarme Entre todo y nada Quisiera retroceder el tiempo Pa' que podamos hablar en el silencio Que teníamos aquel día sin yo contestar Cuando estabas esperando pegada al celular Sé que es un malo admitiendo todos mis errores Admito que este fue de los peores Aceptar que ya tú no estás Ya no vendrás No doy la cara cuando más necesitaba Y te quedas aquí y luego te vas La perfecta fórmula de tenerme Sin tener que dar la cara Si tuviera un sharpie pa' marcar los días Que me dejaste cuestionando y confundida Mi calendario necesitaría más meses Por joderme tantas veces Si fuera un sharpie al menos sería permanente No tendría Darle tantos cuentos a mi mente O tener que descifrar entre tus líneas Pa' salir y no quedarme Salir y no quedarme Entre todo y nada ¡Suscríbete al canal!